Los cuatro primeros, aún a pesar de haber tenido un buen inicio de torneo, porque me parece que empezó ganando sus tres primeros partidos, pero después vino a pique, yo creo que aparte, algo se rompió en ese vestidor, algo se rompió en ese vestidor, parece que no hay una buena relación con el Pocho Guzmán, que probablemente sea su activo más importante y no juega, me parece increíble porque hoy no jugó, por ejemplo, pero hace un par de semanas le dio el gafete de capitán. Contra Mazatlán, fue titular, entonces yo me perdí en algún momento, no entiendo qué está haciendo Paunovic. Es que él dijo que en el partido contra Mazatlán, perdón mi querido Sirullón, nada más para agregar que el aspecto físico era lo que no andaba bien con el Guadalajara por la cantidad de duelos en la semana, entonces ahí creo, Sirullón, que estaba tratando de justificar un poco, pero hoy lo del Pocho, que solamente llegó, por cierto, a burlarse en la tribuna con un fanático hacerle así de ocho goles cuando jugaba con Pachuca, rudeza innecesaria, Pocho. Pero en ese sentido, sí creo, Sirullón, el Guadalajara no tiene pies ni cabeza, más allá que en este momento esté todavía en zona de clasificación directa, en séptimo lugar, incluso un punto arriba que el Toluca. Sí, porque casi todos perdieron, de no ser América y Tigres, pero a mí lo que hablaba ahorita Murrieta de tu referente que es el Pocho, tu jugador más caro es Alexis. ¿Cuántos billetes le tiraron a Alexis? Y entra el minuto 93, Jorge. O sea, dices, no puede ser, ¿no? La verdad que quién, no sabe uno lo que pase todos los días en este campamento, ¿no? Pero de que no está bien, no está bien. Al menos ahora, aquí están algunos números del rebaño en la caída libre, ¿no? Desde la Leeds Cup, que el equipo no está para competir a nivel internacional. Pues no está para competir en ningún lado ahorita. En ocho partidos, un triunfo, Pulpo, un triunfo en ocho partidos. Los goles en contra, ¿eh? Sí, 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 no, y lo que yo destacaba, y ahorita que comentan lo de Alexis, sinceramente, y lo venía mencionando, a los entrenadores hay que verlos en los malos momentos. Digo, es maravilloso si llegan de primera y les sale de ahí hasta la final y pudo haber sido campeón, ¿eh? De hecho, está disfrutando ahorita el crédito que alcanzó el torneo pasado. Pero si eres inteligente y te sabes manejar en todos los momentos, principalmente en los malos, tú no metes a Alexis al 93. Aparte de que le faltas al respeto, creo yo que es innecesario. No es como que te iba a cambiar el partido o lo metías para tirarte un penalti o algo por el estilo. Y en ocasiones se puede tomar más como para que vean quién es el que manda aquí. Ahí va Alexis. Y evítate ese tipo de conjeturas, evítate este tipo de discusiones. Debería haber hecho la de TBC y no entrar, decirle no entro. Pero es que aparte más en la bombonera, en el contexto, y tú lo conoces bien, Edgar. En ese momento lo único que recibió fue abucheos por el 90% de la tribuna porque el resto eran del Guadalajara. Entonces, lo pones contra las cuerdas. Sí, no atraviesa un buen momento futbolístico, Alexis. De por sí entrar desde la banca, meterte en el ritmo de partido y si te dan dos minutos nada más para que te abucheen, más complicado. Es que el primer error del Guadalajara, dicho con todo respeto para Alexis Vega, fue haberlo contratado. Porque venía lastimado. O sea, el futbolista no está bien desde que jugaba con Toluca. Tiene cuatro operaciones, me parece. En las dos rodillas. En las dos rodillas. Ya es muy difícil que recupere el nivel. Andaba bien, Jorge, cuando le extienden el contrato, ¿eh? Sí, estuvo bien ahí. El extiende en el contrato andaba bien. Un momento, Juan. Pero se volvió a lastimar la temporada anterior. Contra Atlético de San Luis. Todavía en Tokio juega bien. Sí, pero... Veinte, veintiuno, Silvio. Eso ya fue hace un par de... Veinte, veintiuno, no, no inventes. Veinte, veintidós. Veinte, veintidós. No, no, no. Veinte, veintiuno estuvo en su mejor forma con Jimmy Lozano en los Juegos Olímpicos. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Es que hubo pandemia, hubo pandemia, claro. Veinte, veintiuno, fue la pandemia. Sí, 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 sí. Pero ¿no te parece, perdón, Tokio, un error haberlo contratado? O sea, Guadalajara, si su inteligencia deportiva funciona de manera correcta, investigas bien cómo está físicamente el jugador. ¿Te conté lo que me dijeron de la directiva del Toluca? Lo vendimos a tiempo. Vieron jugador joven. Y yo les pregunté por qué. No daré nombres, pero alguien me comentó, va a resentir lesiones porque tiene operaciones de rodilla delicadas. Aparte, me parece también que es un futbolista que tiende a subir de peso. Y eso no ayuda, ¿no? A las lesiones en las rodillas. Ahora está mucho más delgado. Sí, está delgado. Pero tampoco anda bien, ¿no? Como que perdió masa muscular, me parece. O sea, y lo metes un minuto. Sí, es verdad. De veras que sí parece. No pienso que seas mal pensado, Tokayu, pero yo sí. Sí parece que lo metió para que lo atendieran. De verdad. Yo puede ser metido. ¿En qué escenario, no? Sí, 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 sí. ¿En qué escenario lo pones a jugar un maldito minuto? Y yo le... Yo le... Gracias por ver el video.